¿Cómo me acuerdo de ti? Mi Granada, la tarde es en la Alhambra, te miras, te miré, te busqué tal y las aguas, yo de ti me enamoré. ¿Quién no se enamora de la fuente de la Alhambra y de tu sierra levada? ¿Quién no se enamora del el mundo de tu noche? ¡Qué bonita es mi Granada! ¡Qué bonita eres! ¡Qué bonita eres! ¡Qué bonita es mi Granada! ¡Qué bonita sos tu eres! ¡Granada tú eres bonita! ¡Qué bonita es mi Granada! ¿Cómo me acuerdo de ti? Mi Granada, la tarde es en la Alhambra, te miras, te miré, te busqué tal y las aguas, yo de ti me enamoré. ¿Quién no se enamora de la ciudad? ¡Qué bonita eres! ¡Qué bonita eres! ¡Qué bonita eres! ¡Qué bonita es mi Granada! ¡Qué bonita sos tu eres! ¡Qué bonita sos tu eres! ¡Qué bonita 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 eres! ¡Qué bon ¿Quién no se enamora si es bonita y caprichosa por donde quiera que vaya? ¿Quién no se enamora si es la cosa más hermosa? ¡Qué bonita mi Granada! ¡Qué bonita eres! ¡Qué bonita eres! ¡Qué bonita es mi Granada! ¡Qué bonita tú eres! Granada tú eres bonita, qué bonita es mi Granada Qué bonita eres, qué bonita eres Qué bonita es mi Granada, qué bonita son tú eres Granada tú eres bonita, qué bonita es mi Granada Qué bonita eres, qué bonita eres Qué bonita es mi Granada, qué bonita son tú eres Gracias por ver el video.